Quieren el disco, se llama el pata de perro, autoridad de México, Coyente dice Yo soy el pata de perro, porque en la calle lo vivo Atendiendo a las mujeres, que no las quiere el marido Y yo soy muy orgulloso, de ser su mejor amigo Cuando me vino a pasar, oigo que dice la gente Ahí va el pata de perro, ya va a meter a ponerte Pero se han equivocado, porque yo soy muy decente Si es que me vienen tomando, no es porque yo sea borracho Es porque traigo dinero, hasta para un peligrazo O sea borracho enterito, porque solo voy de paso La mujer es mi delirio, eso yo nunca lo olvido Y porque gracias a ellas, lo vivo en un gran castillo Ellas me dan su dinero, y yo les doy mi cariño Cuando me vino a pasar, oigo que dice la gente Ahí va el pata de perro, ya va a meter a ponerte Pero se han equivocado, porque yo soy muy decente La mujer es mi cariño, así va a meter y me hace Noловire, quién centre, oigo que dice la gente No digo la misma canta de perro Y yo saluto 5 veces extraña Oigo que dice la gente Lo dinero, ya voy a ponerse No puedo avanzar, oigo que dice la gente Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso techo Mis ojos y mi buen amigo Me saco de la pobreza Un saludo para mi raza de Atopultitlán Que radica allá en New Jersey Allá en toda la raza latinoamericana Les saludos amigos Los profesores de Norte ¡Vamos! Frente a ti Frente a ti La más clara demostración de poder Una descarga de emociones electrizantes Recorrerán todo tu ser Cabezas, los pies Abre tus oídos Y descubre una dimensión más allá De lo que habías vivido Déjate llevar Y vive la experiencia ¡Al más loco! Hay veces que eres hermosa Al patio van a llegar A esa mujer Yo la he de seguir amando Mi orgullo es el guajaqueño Y yo también porque lo digo ¡Oh! Oh, dolor Que me conoce De a toda El gramo de oro Porque eres De lejos frío Como si Fuera el guaja que aquí Y aquí Y aquí Y aquí Se termina Ahora vuelve Y aquí Me ha de seguir amando Mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme La única estrella Mi destino Mi destino Y aquí Y aquí Y aquí La leyenda de un pueblo ha hecho canción Cada uno se ha entregado en cuerpo y alma Por ganar tu corazón Aquí están ya ¡Como está la raza! ¡Como está la raza en grito! ¡Como está la raza! ¡Como está la raza! De mañana, ocho días, a ver Dios, paseando a él Con los aires me daño, tras diez, me pizaré Qué bonito son tus pies, me gustan los niños de ellos Con su vida, miradito, me padean con su deseo Antes que te conociera yo y ando, no es el sol mi amor Y en los años del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime si es que tú me quieres Y te amas con tus amores y que soy de todos los quereres Y te amas con tus amores y que soy de todos los quereres Sí, no te amo, ay, 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 ay Pero en todas partes me amas, yo siempre te opinaba Ya me dejo, yo me asento, yo me voy para mi tierra y allá Y en mi tierra, vos en ella, por allá, mi alma te espera Y eso pasó, yo pensé en mi tristeza, dame la vida, déjame una cantina para darme dolor Sentado en la misa, tomando esta inguina, en mi tierra, nadie vuelve llorar Me dijo rayones, me llame tu pena, yo sé que me grata de nuestra búsqueda Le puse mi mano, pero mi futuro, en mi tierra, voy a volver, no me vencente Me pasa tristeza, mi bebé de seguro, en mi patrón, esperado y feliz Le puse mi mano, pero mi vida, no me vencente, no me vencente, no me vencente, no me vencente, no me vencente Le puse mi mano, pero mi vida, no me vencente, no me vencente, no me vencente, no me vencente, no me vencente Le puse mi mano, pero mi vida, no me vencente, 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 no Y darle las gracias a la guitarra que consommentía el Señor Viral Y arriba, arriba Topo y Chilón Y los clientes, los paisanos que vienen de la Unión Americana Para ustedes, ahí va, sus atores de la Nueva Venezuela Y el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor Aquí, aquí, la te opa es lo Aquí, aquí, la te opa es lo Aquí, aquí, aquí el Señor es lo ¡Suscríbete al canal! 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 De los temas que hemos grabado para ustedes se llama Lágrimas Choro, venga raza. Lágrimas yo, cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no borrado, yo me has de encontrar, si adelante Dios me perdone, él es mi nombre, recordarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma lo pagarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma lo pagarás. Señor, la corredor, señor ingeniero. ¿Está loco? ¿Adónde? Gracias a su mayor, por favor. ¿Adónde?